Tío, que ha pagado 20 millones de euros por él, que después de Guateguer va a ser nada, vuelve a aprender. A ver, aquí no nos queremos, porque la gente está cumpliendo. No, 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 el digo, basta que la gente lo que puede, que no, que tiene mi mente en la decisión, esto está claro. Aquí el vídeo es tema, pues tío, lo hace, pero es que es un tema que ya va a tener en cuenta, no hay, porque pierde por la gente la mente de ella, los padres, la vida les permite iniciar a vosotros con la vida. Entonces, la parte central de Guateguer, que es muy excelente, a la cultura de la sociedad. Aquí es el próximo, donde se puede hacer un gran desafío por la gente. A lo largo del punto de vista, se puede hacer que se vea una vez que se vea una vez que se vea una vez que no es que se vea una vez que se vea una vez que se vea la mayoría de la gente. Y aparte, el barca se dio que antes de ver, acá la es wre, por 11 millones de euros, ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.